Bueno, a ver si mejoramos un poquito la calidad del video Ayer usé y anteayer mi computador Y parece que es muy mala la cámara Incluso creo que en uno de los videos se deslizó y corrió el audio Así que ahora estoy con el tablet de mi esposa Espero que no se enoje Y estábamos hablando del método de Charles Vernon De singing trombone Y habiendo un repaso de algunos ejercicios Yo creo los más Peculiares, los más distintos Hay algunos ejercicios que por ejemplo Tiene de creyendo, disminuyendo sobre la misma nota Que son ejercicios que aparecen en otros métodos Incluso que lo hemos visto en videos anteriores Lo importante es leer Es muy importante leer lo que dice el autor Y lo que quiere y de la forma en la que quiere que lo trabajes Cosa que uno le dé el enfoque que él pide Después uno puede criticar Y darle otro enfoque O no gustar el ejercicio directamente Pero es bueno siempre saber y leer los ejercicios Yo no soy muy bueno en inglés Debo admitirlo Viví mucho tiempo en Alemania Entiendo inglés Leerlo me cuesta Pero igual me tomo el trabajo Dentro del tiempo Dentro de esta cuarentena Aprovechar a profundizar un poquito Y saber que quería el autor Yo creo que en eso no hay nada de malo Después uno le da el enfoque que quiere Y la interpretación que quiere el ejercicio Y un par así muy interesantes Bueno siempre en esta línea de Cantar Mover el sonido con el aire Buscar un sonido lo más hermoso posible Hay un ejercicio que es muy interesante No sé si lo han escuchado antes Que está en la página 20 A negra 60 Que es así Haciendo un sonido lo más hermoso posible A negra 61 Muy interesante para trabajar la musicalidad, la línea, él dice practicarlo en distintos matices, practicarlo también con líneas de regulador, en la primera mitad en la línea ascendente creyendo y en la línea descendente disminuendo, entonces hacer una cosa. Y al revés. Ya tratar de hacerlo y en todas las tonalidades posibles, es muy bonito el ejercicio, la verdad se los recomiendo, incluso lo podemos hacer glissando. Ya podría ser también obviamente para la octava de los bajos, es un ejercicio muy interesante de los que estuve viendo. Después hay varios de flexibilidad, hay varios de extensión del registro, arpegios, algunos glissandos, escala cromática. Pero hay uno que me pareció muy interesante para ver la articulación. Para ver la articulación. Esta es la página número 28. Ya hace arpegios, básicamente empieza a conseguir un bol mayor, hace un arpegio en 12 octavos. La primera serie es el arpegio legato, la segunda serie portato y la tercera serie viene con una especie con un pequeño ritmo. Entonces dice, presta la atención al siguiente ejercicio y asegúrate de estar bien consciente, de siempre mantener un sonido bello, dice beautiful sound, y practicar este ejercicio en distintas dinámicas y distintos tempos, entonces él da la apertura del tempo. Pero siempre recomienda usar el metronome. ¿Ya? Está un poquito, para este tipo de ejercicio se lo arreglaría un poquitito más lento. ¿Ya? ¿Ya? Después hace ese pequeño ritmo tipo de las valquirias. Y modulo semitono más arriba y lo hace el espejo. Y lo hace el espejo. A mí me queda decir aire. Y ahora lo que hace es modular un semitono pero abajo del si emol. Entonces hace si natural, la. Y a mí me queda. Y luego. Y después hay Do. Y. 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 Y después hay Do. Y. 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 Y después hay Do. Y. ejercicios bueno se me fue un poquito el tiempo vimos estos dos ejercicios y seguimos viendo mañana un poquito más del método de singing trombos ya espero que estén muy bien